20 de abril del 90 Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado ¡Ha cambiado! ¡Sí! Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido Y ahora, verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay han cambiado ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! ¡Han cambiado! Si te mala me contestas Espero que mis palabras Desordenen en tu conciencia Desordenen en tu conciencia